Continuamos con este tema, los senadores Marcos Rubio, Bob Menéndez, James Rich y Dick Durbin aplaudieron la aprobación de su resolución bicameral y bipartidista en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La resolución condena la respuesta violenta del régimen cubano a los miles de ciudadanos en la isla que han salido a las calles para reclamar pacíficamente por la libertad en Cuba en defensa de sus derechos básicos y pidiendo el fin de los más de 60 años de dictadura comunista en la isla. La resolución ahora pasa al Pleno del Senado para ser considerada.